Muy buenas tardes equipo, el live de hoy es casi no de emergencia pero estaba analizando los datos en realidad han aparecido un par de días digo pero es que tengo que leérmelo todo muy bien para notificar y confirmar que la inflación tanto en España como en Francia está por debajo del 2% concretamente el IPC bate todas las previsiones y en septiembre cierra en España el 1,5 su nivel más bajo de marzo de 2021 y se da tanto España como en Francia pero ojo que es que la subyacente está en el 2,4 voy a cerrar que son los vecinos o sea para que os hagáis una idea equipo y esto es que lo quería dejar porque nos va a repercutir en muchísimas cosas o sea la inflación está completamente controlada entre comillas siempre ha habido pues la rebaja muy fuerte como bien sabéis de energía, o sea el dato, hizo un vídeo corto pero digo es que no lo quiero subir porque el IPC se carga todas las previsiones de septiembre y nos baja con el 1,5 entonces ojo porque vuelvo a insistir el 2,4 es la más baja desde enero de 2022 esto significa que esa política monetaria tan agresiva del BCE se ha pasado de frenada lo mismo que la FED se ha pasado de frenada y por ende las noticias que nos están llegando es que va a empezar una desescalada de tipos de interés bastante agresiva recordaros que ya han habido dos bajadas de tipos y que han cambiado ya a la tasa de depósito en vez de a la tasa de crédito y que lo tenemos hipotéticamente en un antiguo 4% ahora no la tasa de depósito al 3,5 y tal como en la última reunión de Banco Central Europeo antes de conocer los datos de la inflación y del IPC de septiembre Christine Lagarde no nos explicó ni dio visos de que hubiera probablemente una bajada y muchísimas gracias por esos corazones una bajada de tipos el mes de octubre o sea se mantuvo quieta y bien con cara de póker esta vez sí que podemos confirmar que van a haber bajadas incluso hablan muchos analistas de mercados dicen que a partir de cada reunión del Banco Central Europeo van a ir bajando tipos lo que está claro que dicen que desde ahora que la próxima será en octubre hasta diciembre que tampoco queda mucho más que haya una bajada de 50 puntos básicos si soy broker pero ahora vamos a hablar este domingo yo no trabajo yo me conecto con mi comunidad para hablar con vosotros y daros las noticias como comunidad que me parece muy importante informaros vale si no quien quiera que eche un vistazo a mi página web monsencespedosa.com pero ahora mismo quiero daros toda esta información ¿por qué? porque a los que estamos trabajando con el tema de hipotecas a los que somos brokers de hipotecas como sabéis trabajo en asesoramiento de consultoría financiera de hipotecas encuentro que esta información que os estoy facilitando ahora mismo es sumamente importante porque por ende nos va a traer unas bajadas del Euribor bastante agresivas como bien sabéis el primer semestre del año el Euribor pues sí ha ido bajando pero bueno se lo ha tomado con muchísima calma sin embargo llevamos ya un mes de septiembre en el que estamos cerrando ya en un 2,92 o sea consolidado por debajo del 3% si bien es cierto que el Euribor intradía hizo un pequeño ascenso cerrando en el 2,77 el viernes nos queda el del lunes 30 de septiembre para cerrar oficialmente el Euribor a un año del mes de septiembre que es la media ese índice de referencia con el que se trabaja todas las hipotecas por lo tanto quien le toque la revisión en septiembre lo hará con el Euribor de agosto que ya ha bajado bastante pero el que revise con el Euribor de septiembre sí que se va a encontrar ya que va a haber una bajada de más de un punto en la hipoteca por lo tanto nos podemos encontrar con una bajada de cerca de 2.000 euros al año la hipoteca entonces vale cuidado porque ahora sí que nos va a bajar por lo tanto aquí dejo varios datos por eso hago el directo iré subiendo los vídeos pero es que me parecía muy importante muchas veces yo creo que en un vídeo de 30 segundos de un minuto nos puede dar mucho margen de error porque no puedes explicarlo todo ampliamente por eso de vez en cuando hago un directo entonces lo primero que quería comentaros es que alerta con lo que firmamos alerta con lo que firmamos en hipoteca fija porque tal como en el 2023 fuimos viendo como cada 15 días, un mes, tres semanas los bancos subían esos diferenciales de las hipotecas mixtas y de las hipotecas fijas ahora va a pasar al revés cada 15 días, cada tres semanas va a ir bajando esos diferenciales de las hipotecas mixtas y de las hipotecas fijas ahora va a pasar al revés cada 15 días, cada tres semanas va a ir bajando estas de las hipotecas fijas ahora va a pasar al revés cada 15 días, cada tres semanas va a ir bajando los tipos de las hipotecas mucho cuidado también porque os voy a dar otro dato muy importante a tener en cuenta y es que a partir del 1 de enero y esto lo vais a ver en el vídeo publicado también a partir del 1 de enero de 2025 la mayoría de las personas van a poder y que tienen, hay 8 millones de españoles que tienen planes de pensiones equipo, 8 millones de españoles hay según el Inverco 89.000 millones de euros en planes de pensiones pues que sepáis que a partir del 1 de enero de 2025 se ha dentro de 3 millones de euros en planes de pensiones pues que sepáis que a partir del 1 de enero de 2025 se ha dentro de 3 millones de euros en planes de pensiones pues que sepáis que a partir del 1 de enero de 2025 se ha dentro de 3 vivienda la gente va a ayudar a sus hijos a comprar viviendas o sea, todo ese dinero perdonad va a haber una fuga de capital muy importante de los planes de pensiones sobre todo porque ahora ya la fiscalía ya no es tan atractiva y se va a invertir mayoritariamente en vivienda entonces esto es algo que también tenéis que tener en cuenta entonces, ¿qué nos espera a todos los que estáis tramitando una hipoteca estáis viendo una hipoteca y demás? pensad que a fecha de hoy ya hay muchas entidades que ya están descontando estas bajadas del origor y ya están ofreciendo tipos muy atractivos ¿vale? y sobre todo, oye, muchas gracias porque siempre tengo una comunidad muy chula por eso estoy aquí yo un domingo aparte de grabando contenido haciendo este directo hoy desde Sevilla qué envidiados, qué envidia vale, entonces lo que os quería dejar claro es que ojo lo que firmamos y llevo tiempo diciéndolo tenéis un vídeo mío hecho en Australia que lo he hecho muchísimo de menos en marzo ¿vale? por eso os lo digo porque en marzo yo ya lo sabéis que estuve en Australia visitando a mi hija tenéis un vídeo mío de marzo diciendo que las hipotecas fijas y vamos a verlas en final de año en torno al 2% pues que sepáis que ya hay hipotecas fijas al 2,2 y al 2,1 y al 2,3 ¿vale? esto siempre en función del importe de la hipoteca del perfil y que no es lo mismo las condiciones de cambiar de banco que de compra de vivienda al banco siempre le gusta más una hipoteca nueva que una hipoteca de cambio de banco o sea siempre tenéis que tener muy claros los perfiles todo esto y también aprovecho y os lo digo no os voy a engañar lo tenéis en mi curso de hipotecas tenéis mi curso de hipotecas en la página web en mi página web puesto que ahora mismo está en una oferta a 197 euros hay 7 módulos ahí aprendéis todo sobre hipotecas y aprendéis a negociar de hipotecas y ahora mismo cuidado con lo que firmamos cuidado con esas hipotecas fijas por encima del 2,5 y siempre me preguntáis y yo os lo contesto TIN o TAE yo siempre hablo de TIN porque el TIN es la tasa de interés nominal y es lo que pagarías de cuota la TAE es la tasa anual equivalente y es precisamente lo que nos sirve para comparar la diferencia entre una entidad financiera y otra en función de los gastos y las bonificaciones si el banco Pepito tiene el 2,5 TIN y el banco Sutanita tiene el 2,5 TIN en función de la TAE que nos designe cada banco está personalizado en cada entidad sabremos exactamente cuál nos sale más rentable vale entonces tenéis que tener muy claro y quiero ser muy breve qué tipos firmamos en función siempre del perfil hay que aprender muy bien a negociar nuestras hipotecas porque se puede negociar la hipoteca y ahora mismo encuentro por ejemplo que sería muy atractivo o firmar una mixta a 3 o 5 años teniendo claro que nos vamos a cambiar porque recordaros que el Euribor tanto puede subir como puede bajar lo hemos visto y lo hemos pagado esa formación muy cara ese aprendizaje muy caro entonces hay que partir de la base de que hay hipotecas fijas ya muy atractivas sin hipotecas fijas por debajo del 2% y ella ya lo sabe yo creo que las veremos el año que viene pero yo no soy futurologa y yo no lo sé yo no tengo el teléfono rojo para hablar directamente ni con Jerome Powell ni con Christine Lagarde ni con el Banco Central Europeo ni con la presidencia del Banco de España o sea yo no soy futurologa y siempre lo digo yo no sé qué va a hacer el mercado no sabemos si va a haber pues una nueva guerra pero lo que está claro es que y os voy a dar datos con los que yo me guío y es que el mercado de futuros del Euribor lo descuenta por debajo del 2% en 2025 el mercado de futuros el Euribor intradía está consolidadísimo por debajo del 3% Banco Central Europeo sabe que se ha pasado de frenada y tenemos a la inflación por debajo del 2% en España concretamente a un 1,5% que es una barbaridad cuidado la inflación recordemos no es que baje quiere decir que el precio de las cosas por hablarlo muy coloquialmente en vez de subir un 7% o un 6% o un 5% o un 4% o un 3% como ha ido bajando ha subido un 1,5% o sea no nos volvamos locos también vale pero jolín es un 1,5% yo no sé o sea no hace falta ser economistas chicos para darnos cuenta que si tenemos la inflación en el 1,5% por debajo del 2% tanto Francia como España que Banco Central Europeo se ha pasado de frenada que va a tener que bajar los tipos que hay como como os lo explicaría semicoloquialmente visos de que igual Europa no matan bien o sea que igual hay una desestabilización económica y no va tan bien como se pensaba y que baja también la energía entonces muchísimo cuidado con los datos los datos del empleo en Alemania no quiero ponerme técnica vale porque para eso yo creo que hay otros creadores de que han tenido pero cuidado con los datos que los datos nos están diciendo de que va a haber ya una bajada contundente del precio del dinero que va a haber una bajada contundente por ende del Euribor porque le afecta tanto directa como indirectamente por lo tanto si en 2025 yo creo que veremos ya el Euribor por fin al 2 no sé si por debajo del 2 pero sí yo creo que el 2025 me apuestas al 2 si no por favor ir a ver mi vídeo de marzo en el que decía que a final del año vamos a ver las hipotecas fijas en el 2% por lo tanto equipo yo no sé lo que hará el Euribor ni el mes que viene ni el otro ni el otro las tendencias sobre todo por lo que yo leo lo que analizo es que la tendencia es bajada por lo tanto cuidado con lo que firmamos para mí ahora mismo la hipoteca estrella equipo más que fija mixta o variable es aquella que te permita cambiarte de banco recordemos que un préstamo con garantía hipotecaria es un préstamo o una hipoteca es un contrato financiero muy a largo plazo entonces por ende como hemos visto puede subir el Euribor bajar volver a subir puede cambiar tu situación socioeconómica puede cambiar tu situación personal tu situación laboral puede cambiar todo en esos 25 o 30 años por lo tanto para mí ahora mismo la hipoteca estrella es aquella que tenga amortización y cancelación cero vale o sea hasta aquí puedo leer o sea no os comprometáis es como mira os voy a regalar un hack que tengo en mi curso de hipotecas os voy a regalar un hack cuando estéis tramitando también por ejemplo una hipoteca de autopromoción inmobiliaria me sorprende porque la gente está negociando como la hipoteca para siempre nunca jamás si sabes que los bancos no les gustan las hipotecas de autopromoción inmobiliaria vale y esto para quien se queda hasta el final de regalo se lo dejo no 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 negocies la hipoteca que va a ser para siempre nunca jamás negocies hipoteca de autopromoción da igual que tener un 3 o un 3 y medio tú negocia que tengan amortización y cancelación cero porque luego cuando tú ya tengas hecha la vivienda que tendrás un casoplón la mar de chulo nuevo además y sobre todo por debajo del 80% pues si ese banco te ha metido un 3 y medio o un 3% en hipoteca tipo fijo como tenéis muchos luego cuando ya tengas la obra terminada que ya no hay riesgo porque la vivienda ya está finalizada te cambias de banco y te vas pero no hace falta apretar en las hipotecas autopromoción vale y hasta aquí puedo leer ya no digo nada más que esto está en mi curso de hipotecas o sea vamos quien no quiere aprender de hipotecas es porque no quiere vale os dejaré el enlace en el perfil pero sobre todo este hack de autopromoción compartidlo y a los que os habéis quedado hasta el final aquí lo tenéis vale pero compartidlo que las hipotecas no son para siempre esto es casi como los matrimonios vale no me negociéis una hipoteca autopromoción como si fuera hasta nunca jamás para siempre nunca jamás no negocio una que te convenga que te dé unas buenas certificaciones de obra y que sea con amortización y cancelación cero y para mí la mejor hipoteca que podéis tramitar todo este último semestre de 2024 estamos en 2024 ¿no? sí es una que tenga amortización y cancelación cero ¿vale equipo? pues hasta aquí buenas noches nos vamos siguiendo viendo entre semana y iré subiendo contenido para teneros al día de hoy gracias